Hola mi gente de Tropicuba, yo soy comer pizza con h final y eres Brian Pauze Y hoy estamos aquí para traerles un video Un video de preguntas incómodas que vamos a estar respondiendo Y el que ose no responderlo, ya están los panes Y el que ose no responderlo, pues tiene que darse un buche de batidito de mamel Juguito de zafacón De a un huevo, porque en la noche se ha puesto nada por mamel Así que huevo es lo que toca, por la libreta Yo voy a responder a tu, vamos a tu Yo también ¿Quién empieza? Soy muy sincero Yo soy yo ¿Cuál es el integrante con menos talento? Bueno amigo, déjame hacer un close up de los integrantes Liena no tiene talento Yo digo que Liena ¿Y tú? No, es tu pregunta Liena, si estás viendo esto, lo siento me muero Pero no tiene talento Organiza de menos a más fotogénicos Dina, Emma, Liena y María Voy a empezar de mayor a menor Emma, Dina, María y Liena Voy, me toca ¿Cuál será? ¿Tú te imaginas que no puedo responderla? ¿Quién tiene las peores fotos? Las peores fotos para mí están Entre Brian y Miguel Cubano O sea, mis fotos no son feas Últimamente estoy dando a todos Por eso voy a coger a Miguel Cubano Que hay que hacer un pequeño trabajo contigo Yo me comprometo a eso Pero antes estaba Brian en el Top One Así que Brian, ponte para las cosas Tú sabes que las cosas Un ratico frío, un ratico abajo Un ratico en la mitad ¿Cuál tiene el peor estilo a la hora de vestir? A ver, eh... Miguel Ay, lo que ha dicho Yo creo que tú vas a grabar en la cara a partir de ahora ¿Cuál es el internante más feo o fea? Feo o fea O sea, es uno de los finales que tengo que decir En total, para mí Vas a coger de las mujeres Porque yo Yo que tenga muy ojo clínico para los hombres De pronto te digo aquí Un Lester y me sale Liena ¡Ay, Lester es linducio! Que se le entiende Ve, pero puedes coger de las mujeres Y hablando de Liena ¡Escujo a Liena! ¿Cuál es tu internante favorito? No, mi integrante favorito es de esto Ah, pajarería, lo que querías ¿Quién nunca debió entrar a Tropicuba? Bueno, María Emilia María Emilia entró para que hagas Pero que hagas a su casa Que al final No es que me caiga más María Emilia Al contrario De todas las personas que se han ido Yo creo que se han ido estando yo No sé los demás Yo creo que es la única persona Con la que realmente todavía me llevo Porque nosotros somos como que De los que tienen canal ¿Cuál es el canal más aburrido? Diría que Liena porque Pero Liena no sube videos No, no, no Entonces Miguel Porque Miguel no sube videos Entonces diría que Emma Porque su contenido no me gusta Emma, yo no me voy a faltar 12 minutos Viendo que como tú te pintas los ojos O sea, yo sé que tú quieres monetizar Pero vamos a ver Ya Organiza De peor a mejor En carisma Frente a la cámara Adriano, Lester, Brian Y Miguel El más carisma Sin duda alguna soy yo Como de Leste aparte Pero yo traigo un currículo Que ya trabajaba en otro canal Y en otras tallas Yo como que ya las cámaras Como decir Baby, que hola Que vamos a hacerlo Y pa' donde vamos ¿Entiendes? No, 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 no No, 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 no Luego yo digo Que Lester 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 Bueno, muchas cosas Actitudes yo se las he copiado a Lester Lo que pasa es que no se da cuenta Porque su nivel no llega como a eso Aunque tenga la cabeza grande No le da pa' eso Después yo digo Miguel Miguel es una persona Que en su puta vida Tenía un canal No ha presentado un show ¿Te has presentado un show? No ha presentado ningún show Pero Se desenvuelve súper bien Y además Muchas cosas De los videos nuevos Que estamos grabando con él A mí en lo personal Me han hecho Volver a reírme con Tropicu Después Brian Porque Brian Voy a hacer una nota aclaratoria Con Lester Que también le voy a Brian Yo no sé Si es que son mis amigos Pero los dos hablan entre daísos ¿Entiendes? Que lo dicen exactamente igual Aunque lo digan más lejos Pero bueno Lester Se ve que él tiene más ideas A la hora de improvisar Frente a una cámara Y Brian Está por debajo de miel Y por último Frente a una cámara Digo que Daniel No porque no sepa Como que Expresarse Lo que pasa es Sobre todo Para la parte mía Que es también editar Daniel habla muy bajito Y la más hace Buya cuando se ríe Pero bueno Si tú estás al lado de él Sí es carismático Pero entiéndame Que es que no lo escucho mucho Cuando es Y la más Es que hay que poner aquí En la última Y deja así A veces es el primero Y a veces es el último ¿Quién debería abandonar Tropicuba? No sé Tengo que decir un nombre Porque lo tengo que decir Pero Para mí Nada ¿Quién? Daniel Daniel dijiste Sí Porque veo como que El temor interés Lo tiene puesto ¿Cuál crees que sea El interante Favorito Del señor X? Bueno No sé lo que me dicen por ahí Que soy yo No es que yo me crea cosas Ni nada de eso Emma te puedes caer la boca Bueno entonces Si no me puedo decir yo Voy a decir que Celeste Es el nombre Juan Me queda la última ¿Quién no merece estar en Tropicuba? No sé a quién elegir ¿Daniel? A ver ¿Daniel? Vale, Daniel Daniel no es nada personal Tú sabes que tío Tenemos una amistad Muy linda Pero nada Daniel ya Nadie tomó huevo Porque somos muy sinceros Claro El problema es Les voy a explicar El problema es que Entre personas maduras Como nosotros No existen secretos Esto es como Iréla Bravo Esto es como entre tú y yo Con Iréla Bravo Con sinceridad Y sin secretos Y sobre todo Sin huevo Porque el problema es que El huevo también me hace leña Y no puedo tomar huevo Hay que ser sinceros Pero me duele Haber tenido que decir Que Eliel es la más fea Me duele Haber tenido que decir Que Daniel es O sea Menos carisma Menos carisma Pero Al final Todo tiene una razón Y una causa Y nada Hasta aquí el video de hoy Si te gustó Pues nada Regá darle un like Y Suscribirte al canal Que es gratis No bueno Yo soy Bregan Pausen Yo soy Come Pizza Con H al final Y esto es TROFICO Respuestas de preguntas Incomodas Y el que no responda Pues Tiene que tomar huevo Un video De respuestas De preguntas Incomodas Incomodas ¿Por qué me quitas Incomodas? Amigo Que lo estoy presentando yo ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Tú editas? Sí Ah entonces ¿Por qué me quitas? ¿Por qué me quitas? ¿Por qué me quitas? ¿Por qué me quitas? ¿Por qué me quitas?